La Contraloría General de la República aseguró que existen graves irregularidades en el proceso de compra y contratación de los servicios de los brazaletes que se le colocan a los presos en Colombia. Los brazaletes, pues que hay unos anticipos, adelantos económicos hechos a la empresa que no ha cumplido con el propósito de los mismos brazaletes y que demuestra cómo existe un incumplimiento del contrato. El contrato multimillonario al cual se refiere el Contralor Julio César Turbay Quintero costó 10 mil millones de pesos a la nación y aún no se encuentran resultados positivos. ¿Quién debería responder directamente? ¿Quién debería responder directamente? Pues quienes han hecho la contratación de los brazaletes. Tengo entendido que esa contratación se ha hecho con el IPEX.